La verdad es lo único que los salva de las mentiras. Lo único. Uno de los primeros conjuntos de escrituras que Dios me reveló a mí, cuando primero comencé a estudiar hace más de 40 años atrás, fue Juan 8, 31 al 32. Si continúan, digan todos continúan. En mi palabra serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Y continuar en la palabra no significa que solo la lee una vez, la subraya y piensa que ya estuvo. El continuar significa que no solo la lee y la aprende, sino que también sigue adelante y la hace y la aplica a su vida. El solo leer la palabra no le hará libre. Es el hacerla lo que le hará libre. Fue más fácil escucharme hablar acerca de perdonar sus enemigos que lo será la próxima vez que vea a esa persona y se le haga un nudo en su estómago. Y entonces, acuerda, ahí es cuando es hecho libre. Cuando puede hacer lo que sabe que Dios quiere que haga y su carne está gritando que no lo haga. ¿Verdad? Juan 1, 14. La palabra se hizo carne e hizo su morada entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria del único y unigénito Hijo que vino del Padre lleno de gracia y verdad. Ahora bien, hablamos mucho de la gracia y todos aman la gracia porque es Dios haciendo algo por nosotros que no merecemos. Pero Él no solo vino lleno de gracia, Él vino lleno de gracia y verdad. Así que cuando está dispuesto a caminar en la verdad, nunca se le acabará la gracia. Dios nos da la gracia para obedecer la verdad que leemos en la palabra. Él no nos da la gracia para cubrirnos aun cuando estamos haciendo algo malo. Las armas con que peleamos no son las armas del mundo, al contrario, tienen poder divino para derribar fortalezas. Ahora, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es una mentira que creemos. Así que al tener esa fortaleza en su mente, es un área donde el enemigo ha entrado y se ha arraigado profundamente. Y esa mentira se ha convertido en su realidad. Derribamos argumentos y toda pretensión que se levanta en contra del conocimiento de Dios y tomamos. Esto no es algo que Dios hace por nosotros. Nosotros tomamos cautivo a cada pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Así que, ¿qué si comenzamos a prestarle un poco más de atención a lo que pensamos? Cuando comience a ponerse de mal humor, piense en qué estaba pensando. Cuando comience a sentir pena propia, piense en qué estaba pensando. Cuando comience a deprimirse. A veces es un asunto químico en su cuerpo, pero a veces son pensamientos agobiantes. ¿Verdad? ¿Están todos bien? Cuando le toque estar alrededor de alguien que no le cae bien, tenga cuidado con lo que piensa de ellos en los días antes del evento. Porque si se pasa una semana pensando un montón de cosas malas, no hay esperanza de pararse frente de ellos y ser amable. Y amistoso, aun si dice lo correcto, su lenguaje corporal, su voz estarán mal. Piense acerca de lo que está pensando. Y si no está pensando de acuerdo con la palabra de Dios, entonces tendrá que derribar esa mentira y reemplazarla con la verdad. Sus pensamientos le harán feliz. Sí, puede. ¿Cuántas personas están en una relación con alguien, digamos que es un esposo, si tiene uno o un amigo o una mamá o papá o lo que sea, y siempre está pensando acerca de lo que está mal con esa persona y de lo que ellos hacen que le irrita? Y ha pensado de lo que está mal hasta el punto donde eso es todo lo que ve. ¿Y sabe qué? Puedo casi garantizarle que hay más cosas buenas que malas en ellos. Pero porque nunca piensa acerca de lo bueno, ahora se ha olvidado de eso y solo de lo malo. Tome cada, cada pensamiento cautivo y hágalo obediente a Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!